Terrible momento para el suegro de Eugenio Derbez, podría terminar en el bote amigos, aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles, bienvenidos. Y es que este señor resulta no ser tan buena persona, primero que nada se le está acusando por 11 millones de pesos, medio millón de dólares amigos. Suma la cual le podría dar más de 8 años de prisión según el abogado de quien lo acusa. ¿Y quién está detrás de esta acusación, detrás de esta demanda? Pues nada más y nada menos que la cantante Dulce, así es amigos. Ella, pues bueno, tenía un tipo de relación con él porque estaban viendo si le iba a representar o no. No, resulta que este cuate firmó un documento cuando todavía no tenía el permiso ni la autorización de representarla. Lucró con su nombre para recibir 11 millones de pesos y no conforme con eso va y la acusa de no querer dar o devolver 3 millones de pesos que recibió la cantante a principios de año para hacer un concierto, una gira, perdón, con Napoleón el cantante. Entonces entre dimes y diretes Dulce se armó de pantalones y dijo yo me voy a presentar con mi abogado. Y fueron a poner la demanda y Dulce aclaró yo voy a pagar lo que tenga que pagar si es que es mi culpa. Yo aquí vengo a dar la cara, pero para mí que aquí las cosas no son así. Las versiones que ha contado este señor no son. Y entonces yo aquí vengo para que las cosas se pongan hechas y derechas. Dice que este señor no va a dar la cara porque nunca hace las cosas de frente. Se le preguntó pues si había recibido algún tipo de digamos que amedrentarla ¿no? Por la demanda y decirle hey déjale, párale porque te puede ir muy mal. Ella dice que como tal no ha recibido nada así porque pues dice que este señor manda siempre otras cosas y nunca de frente. Pero que si estuvieron tomándole fotos a sus coches, a su casa y dice ok no creo que con eso me quieran amedrentar. Voy a pensar bien, pero voy a estar muy alerta porque tampoco es tan normal. Y dice que si le llegan a decir algo como de hey relájate con tu demanda o te va a ir muy mal. Ella lo va a gritar a los cuatro vientos así que más le vale a este señor hacer las cosas bien. Se le preguntó que onda con Eugenia Derbez y pues Alessandra Rosaldo, hija del señor. Si cree que iban a mover sus influencias para hacer que Dulce perdiera esta batalla legal. Y pues Dulce dice que no, que ellos ni siquiera deberían figurar en esto, que ni al caso. Lamentablemente es la única manera en la que se conoce pues a Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra. Y pues que no, o sea, no tendrían por qué estar involucrados, pero lamentablemente así es. Los cree buenas personas, los cree que no se van a meter ni manchar las manos, aunque sea el papá de Alessandra. Dice que pues si fuera su papá Dulce, lo que haría es como preguntarle qué onda, papá, o sea, qué pasó, por qué esto, por qué lo otro. Investigaría, pero hasta ahí, o sea, no se metería si es que el papá hizo algo malo, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que se haga esta vez justicia a quien deba, a quien deba. Si Dulce le debe a Jaime Sánchez Rosaldo, o si el papá de Alessandra le debe a Dulce, pues que ya se paguen y haya cuentas claras. Aunque luego estos trámites tienden a tardar un poco más de lo deseado. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que en serio el papá de Alessandra hizo las cosas un poco sucias? Déjame aquí abajo tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Mundo de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!